y que onda gamers bueno estamos estamos aquí de vueltas en este episodio de shaun la oveja ovejuna hogar 2 nos quedamos en en londres si mal no recuerdo perdidos en londres que vamos a subirle nos quedamos en los últimos niveles ya para terminarlo para poder llegar a desolimpiadas ovejuna oveja o no el consejo en el cono de la casa puede salir del nivel y probar otro pero deja no el que loco ojo es esto que es esto en la más mínima idea de lo que es wow wow otra 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 ay no le he cagado como ahora te quieres el calcetín vamos es todo hoy si te me estás poniendo muy lento el viejo ok vamos 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 ahí está ah no 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 es cristal fuego hombre ah no no estoy levantando un poco más no 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 tanto cabrón ahí está con eso a ver wow si que lo logre vámonos vámonos uy uno tres de otra eh una línea de las pirámides si puedes apórale demasiados calcetines si aquí como que ay viejo no estoy en serio bueno la ley de los cordeles 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 que pasa si te aviento mi cuenta se dan soy un ninja que no voy al calcetín viejo no si me detectaron vamos a meterle la reina no hijo de tu puta rayos manza oh que librada wow que locos eh con este gorro no 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 vámonos es todo sencillo el nivel muy sencillo en serio pero bueno vamos a seguir continuando tenemos que llegar con la reina para tener para arreglar no sé si es un pillo ovejas en camuflaje ya ven que les digo soy un ninja un ninja que viene a matar a la reina oh hay lasers ¿por qué te quedas desquieta? mejor ¿por qué te quedas desquieta? tú 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 no escándote escándote viejo es mi imaginación cada vez que se me hace viejo ¿por qué no se mueve el ACE? ok no hay pedo no hay pedo súbete corre 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 ah genial vas ahorita estoy reaccionando perdón a ver si te subimos aquí encima de chao corre 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 no se puede correr no se puede correr jaja jaja no se puede correr como es que se siente a ver el palacio de Bookingham dispone de muchas medidas de seguridad si el escáner detecta alguna oveja cerrará la puerta teneis que presa el botón de reinicio Vas a tener que engañar al escándalo ¿Cómo vas a poner el escándalo? Puedes esconder a la raíz de las escándalo detrás de los arbustos Corre de un arbusto a otro Cuando el escándalo no te mire ¿Cómo se van a esconder Sean y Sheldon en estos arbustos? Vas a tener que formar una pila de ovejas boca abajo Ok Ok ¿Y qué tal si hacemos lo siguiente? Quírate maldito No Tú tienes que estar aquí ¿Qué es el momento de armar la pirámide? ¡Muchasé rápido! ¿Qué les dije? ¿En serio viejo? Me tienes que estar poniendo ¡Vamos! Vamos ¡Vamos viejo! ¿En serio? Me estás acertando Espérate Espérate No, es que ¿En serio? ¡El amor de Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos viejo! ¡Ay no, 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 no! Tú estás para acá ¡Aguanta! Si te escondemos a ti aquí por mientras ¡Oh! ¡Sí! ¿Por qué no lo pensé? ¡Ajá! ¡Te la pelaste rayo! ¡Eh! 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 ¿Pero qué demonios? ¿Quién vio? ¡Ah! ¡Ahí vamos! ¡En serio! ¡Están escondidas! ¡Esto es... ¡Eh! ¡En serio! ¡Esto es una reverenda mamada! ¡Ah! ¡Ah! ¡No más poder! ¡En serio viejo! ¡Uy! ¡Ah! ¿Por qué mierdas te mueves cuando no? ¡Ah! ¡En serio! ¡Viejo! ¡En serio! ¡Ya están! ¡Ya están las pelotas! ¡Ah! ¡No por él! ¡No wey! ¡En serio! ¡Ah! ¡Por el amor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es un... ¡No! ¡En serio! ¡Eh! ¡Esto es una mamada! ¡Una mamada! ¡No más poder! ¡Por el amor de Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Viejo! Ok. Bueno, ya que lo tengo... ¡Ah! 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 ¡Esto es un... ¡Ah! 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 ¿Qué se puede pasarnos todos? ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡No la cague! ¡No la cague! ¡Escóndete! ¡Vamos viejo! ¡Escóndete! ¡Escóndete bien! ¡Escóndete! ¡Vámonos! 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 ¡Ahora sí, reina! ¡Ya te cargó el payaso! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Ya te cargó el payaso, reina! ¡Aquí vas a quedar! ¡Ah! ¡Me duele el pie! ¡Me duele el pie! ¡Vaya! ¡Hasta que acabó! ¡Se maldito! ¡Ah! ¡Dios! ¡Se me olvidó ese ruido! ¡Ah! ¡Cómo es la... ¡Cómo es la lata! ¡En serio! ¡7 minutos! ¡Vamos viejo! ¡Tienes que estar bromeando! ¡Ah! ¡En serio! ¡Me duele el cordero! ¿Qué? ¡Oh! ¡Y esto, como hiciste a la ovejita! ¡Wiii! 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 ¡Ah! No, yo elegí el xiao Vamos viejo Tú también Sube, sube, sube Ahí está, ahí está No, eso dura Bueno, ahora dura menos Sorprendente Ah, pero odio que cuando se pone así Ah, 38 segundos Qué genial Oh, verde, que te quiero verde Nivel 15 Consejo del tráfico Solo avanza si el semón no está en verde Consigue llegar A la casa rodante Montándote En la forma bonita Pero, ¿cómo? Ok Ya vi, ¿cómo? Ya vi, ¿cómo? Vámonos No, la oveja, no No te la lleves Oveja, no te la lleves No Métete Oh Hey, no te enojes también tú Estoy en eso Chingue, asato Wey Te voy a soltar No No, no, no No Ay, por Dios En serio tienes que estar bromeando, viejo Ah, en serio tienes que estar bromeando Wey, no te enojes Ya te dije que no te enojes Pichiputo Ni no me dejes No te enojes Órale pa' bajo Espérate Si te subimos a ti Nos llevamos a Sean Acá No, necesitamos a decirle Aquí Hola Hola No, ya sé lo que ocupo Oh Oh Ese es ingenioso, viejo Ingenioso No No te lleves a la oveja Chinga, puto Es que en chismames ¿Sabes? Siento que todavía le he cagado No No te enojes Wey Me da risa Como se enoje este cabrón Vámonos, vámonos, vámonos No No me dejes Me dejaron Estos hijos de puto Me dejaron Ok, bueno Ahora sí ya lo tenemos Listo Le corté un pedazo Porque quería hacerlo rápido Pero bueno Vamos a hacerlo ahorita Ya está completo Nada más metemos A Sean, a King A Shirley Lo que vamos a hacer En cuanto caiga el coche Órale Nos metemos Y ya Ya, ya, ya Métete Jajaja Sí, libertad Coño, libertad Vamos Aparcamiento autorizado Ah, huevo Oye ¿Vas a llevarse a las olimpiadas o no? Ey No A su olimpiadas viejo Ah, viejo Viejo no nos llevó a las olimpiadas Ven como son culeros la gente de ahora No, wey Ya vi que es Son culeros, wey Ya Ya para qué pues Episodio completado Bien Bueno gamers Este Perdidos en el espacio Es un episodio que se tiene que comprar Eh Yo voy a juntar Bueno Para mostrárselo después No sé cuánto tarde Porque necesito comprar yo las tarjetas de prepago Y Bueno Eh Si Más que nada Las tarjetas de prepago Eh Ay Seguro Para poder juntarlo Vamos a ver de todos modos Cuánto cuesta Ah Pero bueno Dime Este Este sería por decirlo así El final Ah Perdonen El final de esta serie Por el momento Eh Nos faltaría ese episodio Perdidos en el espacio Y los episodios que siguen sacando Ah Ah 13 pesos Ah Y cuántos Ah En serio Bueno Cuántos episodios vienen 115 Y los niveles de modificación También A peso cada nivel Se puede decir Pero bueno Mimers Espero que les haya gustado Eh No olviden suscribirse Compartirlo Darles favoritos Más que nada Compartirlo con sus amigos Para darnos más a conocer En esta comunidad Pero bueno Mimers No sea la más larga Y Bueno Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego Uy Si 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 Si